Bienvenido, te invitamos a revisar paso a paso el procedimiento para rendir exitosamente un gasto de honorarios. Corresponden a gastos por la contratación de personas naturales o jurídicas, ajenas a la empresa postulante, profesionales, técnicos y o expertos en determinadas materias y o labores de asesoría calificada, vinculados directamente a las actividades del proyecto. Todo contrato de honorarios que el receptor de fondos públicos deba suscribir en el marco de la ejecución de un proyecto de promoción de exportaciones deberá encontrarse vinculado a actividades del mismo, debiendo contemplar al menos las siguientes cláusulas. Individualización de la persona que presta el servicio específico. Mención expresa del objeto específico y contenido del contrato. Monto y medio de pago, efectivo, transferencia u otros por los servicios contratados. Plazo o fecha en la cual será desarrollada la prestación de servicios. Fecha en que será efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo. Si corresponde a un honorario nacional, deberá acompañar la siguiente documentación. Contrato de servicios. Informe de prestación de servicios. En página de ProChile podrá encontrar un formato tipo. Boleta de honorarios. Formulario 29 con informe mensual de boletas recibidas del servicio de impuestos internos. Comprobante de pago. Si corresponde a un honorario internacional, deberá acompañar la siguiente documentación. Contrato de servicios. Informe mensual de trabajo. Fotocopia de documento de identificación o pasaporte de contratado firmado. Recibo o boleta. Recibo de dinero en caso de ser pago en efectivo o comprobante de pago. Recuerde que en el contrato se debe señalar la modalidad y fecha de pago, la que puede ser efectivo. Adjuntar recibo de dinero firmado. Pagos por transferencia bancaria electrónica. Comprobante de la transferencia efectuada, con nombre y ruta del destinatario. Pagos por transferencia internacional. Comprobante de la transferencia electrónica. Pagos con tarjeta de crédito. Comprobante o voucher de la tarjeta de crédito y el correspondiente estado de cuenta pagado en una sola cuota. Pagos con tarjeta de débito. Comprobante o voucher de la tarjeta o cobro en la cartola de cuenta corriente. Pagos con cheque. Copia del cheque y su cobro en cuenta corriente. Importante. Si el pago es en una moneda distinta a pesos chilenos, debe acompañar comprobante de tipo de cambio correspondiente. El uso de tarjeta de crédito como medio de pago debe hacerse en forma excepcional y solicitarse previamente a través del supervisor, por medio de carta o correo electrónico. Este pago debe realizarse en una sola cuota. Siguiendo estos pasos, tendrás una rendición exitosa. ProChile. Un puente al mundo. ProChile. Un puente. 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 Gracias por ver el video.